No quiero ser murmurada, no quiero ser murmurada, amor, yo no me arrojé. Hola Mercedes, escucha la música. Hola Mercedes. Nos mimabas y querías cuando éramos pequeñicos. Nos mimabas y querías. Te hemos venido a cantar con la J por bandera. Queremos felicitar. 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 a bailar, porque cumpleos en Caicuano, a la merced del pascual, a la merced del pascual, a la calle de la Virgen, allá va a quedar, allá va a la despedida. allá va a la despedida, allá va a quedar. Venimos todos cantando con lo que oye San Vicente. Venimos todos cantando con lo que oye San Vicente. Y a Luis, que son abuelos del año, que son abuelos del año. Venimos todos cantando con lo que oye San Vicente. Venimos todos cantando con lo que oye San Vicente. Venimos todos cantando con lo que oye San Vicente. San Vicente. Venimos todos cantando con lo que oye San Vicente. Venimos todos cantando con lo que oye San Vicente. San Vicente. Venimos todos cantando con lo que oye San Vicente. Ya les venimos a cantar, los que viven con la jota, queremos felicitar, queremos felicitar al año y a la etiqueta. Gracias. 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 Gracias.